Vénganse. Amigos, buenos días otra vez. Vente, Tilly. Ven, chiquita. Vente, vamos. Vente, vamos a pipí. Benji. Benji, no te me olvides. Benji, vente. Vente, Tilly. Vamos. Vente, Tilly. Amigos, y pensando y hablando de lo mismo, de agradecer de todo lo que tenemos y de todo lo que hemos hecho, me hace pensar en qué hubiera sido qué hubiera sido de todos ellos. Ay, boche, colina. Ay, te subiste más arriba. Me subí a la maceta. No te vayas a lanzar, loquillo. Y ha estado haciendo travesuras con la tierrilla. Y me pongo a pensar, amigos, qué hubiera sido de todos ellos si no los hubiéramos rescatado de las calles. Qué futuro hubieran tenido. Y me pongo a pensar en qué bueno que los abandonaron porque les fue mejor. Imagínense que no los hubieran abandonado si todavía estuvieran con las personas que no los quieren y los maltratan, los amarran, les pegan y todo eso. Entonces, a estos perritos, qué bueno que los abandonaron porque les fue mucho mejor que los abandonaran como a Cuca, como a Duquesa, a Checolín, a Sandy y a Chuy. Qué bueno que los abandonaron, chiquita. Qué bueno que los abandonaron porque de esa manera te tengo. Y estás bien bonita y son bien agradecidos. Son bien bonitos estos perros. ¿Verdad? Qué bueno que te abandonaron. A ti, qué bueno que te abandonaron porque caíste en las mejores manos. Aquí ibas a tener una vida feliz. Y a ti, ay, a ti no sé si te abandonaron pero qué bueno que te encontramos. Qué bueno que los encontramos, amigos. Qué hubiera sido de ellos. Qué hubiera sido... Ahí voy, Checolín. Qué hubiera sido de linda, amigos, en la calle, en la carretera donde la encontramos toda triste y asustada, llena de sarna, pelona, flaca. Qué hubiera sido de ellos. Qué hubiera sido de Drupi si no lo hubiéramos encontrado en la calle. Tal vez lo hubieran atropellado. Qué hubiera sido de Benji si él no nos hubiera encontrado a nosotros. Qué hubiera sido de nosotros sin Benji. Benji nos cambió la vida. Muy, muy agradecidos con Benji que a él no lo abandonaron. Él se vino atrás de unas personas y ya no supo regresar a su casa y nosotros nunca supimos dónde vivía. Así que no sabemos qué habrá pasado. Pero qué bueno que los abandonaron. Les fue mejor. ¿Verdad? Qué bueno. Qué bueno, Mati. Me da mucho gusto haberlo rescatado y me siento genial. Genial. Genial de ser parte de esto y salvar tantas vidas. Se siente maravilloso, amigos. De verdad que se siente maravilloso. Y quisiéramos salvar a más a todos los que podamos para que todos tengan una oportunidad de tener una familia. Que tengan un excelente día. Y bye.